Y bueno mis amores, el día de hoy, ¿qué creen? Les traigo un videíto en donde les muestro varios ejercicios que pueden hacer en su casa. No necesitan salir o ir al gimnasio, estos ejercicios son buenísimos para quemar las calorías que nos restan en el cuerpo. Así que vamos a ver cuáles son. Y bueno lo primero que vamos a comenzar haciendo y es súper importante es calentar todos nuestros músculos, huesos, articulaciones para después no tener ninguna clase de lesión. Ya saben ustedes que las lesiones se producen cuando nosotros no estiramos bien nuestros músculos antes de empezar a ejercitarlos y también después de haber hecho cualquier tipo de ejercicio. Así que estos son los básicos, los que yo casi siempre la mayoría del tiempo hago. Y me gustan muchísimo porque siento que se estiran mis piernas, mis brazos, mis muñecas y todo, todo, todo en absoluto para que así nosotros al momento de empezar nuestra rutina de ejercicios ya sea esta muy, muy, muy fuerte o ya sea esta muy, este, se puede decir como básica o no tan cargada de peso. De todas maneras es lo que necesitamos. Para el primer ejercicio lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a abrir nuestras piernas y nuestros brazos al mismo tiempo y a dar esos pequeños saltitos. Lo que vas a hacer con este ejercicio es ir aumentando tu ritmo cardíaco. Vamos a ir empezando de ejercicios pequeños a ejercicios un poco más fuertes. De este ejercicio yo les recomiendo que lo hagan tres series, este, de 20 segundos por repetición. 20 segundos hacen, 10 segundos descansan. 20 segundos hacen y 10 segundos descansan. Esto alrededor de 3 a 4 minutos. Todos los ejercicios siempre tienen un tiempo de descanso y como estos ejercicios son un cardio hit, esto quiere decir que tú mientras descansas también estás quemando calorías, también sigues quemando tus calorías. Y por eso estos son mis ejercicios favoritos. Bueno, mis amores, para el segundo ejercicio vamos a correr en el mismo sitio, levantando nuestros pies y moviendo nuestras manos. No dejes de mover tus manos porque así ayudas también a que otras partes de tu cuerpo sientan el trabajo que estás haciendo cuando estás moviendo y haciendo también que todos tus músculos se pongan en movimiento, valga la redundancia de la palabra. Pero bueno, es el mismo ritmo que el anterior ejercicio, simplemente que en este vas a aumentar una repetición más. Si en la anterior hiciste solo de 3 minutos, esta la vas a hacer de 4 minutos. Vas a hacer 20 segundos de ejercicio y 10 segundos de descanso. Así por 4 minutos. En este tomo me quise poner viendo hacia el otro lado para que ustedes vean que las rodillas siempre debemos tratar de levantarlas lo que más podamos para que así de a poco nuestro cuerpo se vaya adaptando. Para este siguiente ejercicio, que es el ejercicio número 3, lo que vamos a hacer es que vamos a ir aumentando ya la potencia de los ejercicios, la dificultad de los ejercicios y el peso. Aquí tomé una pesa, bueno que yo tenía, tú puedes usar cualquier cosa pesada que puedas agarrar muy bien y que sea fácil para ti, no importa el peso ni el tamaño. Lo único que importa es que tú te sientas cómoda y hagas muy bien el ejercicio. Aquí es lo que estamos haciendo, es que estamos trabajando glúteos, estamos trabajando piernas, estamos trabajando hombros y estamos trabajando brazos en un solo ejercicio. Lo bueno de este ejercicio es que nos ayuda a tonificar varias partes del cuerpo. Y de igual manera vas a hacer las mismas repeticiones que van a ser de 4 minutos, 20 segundos de ejercicio y 10 segundos de descanso. Recuerden, amores míos, que siempre, siempre es importante mantener nuestro cuerpo hidratado, no solamente por el hecho de sentirnos saludables, sino que nuestro cuerpo necesita la hidratación. Pero bueno, vamos al siguiente ejercicio y este es uno de mis favoritos. Esto se llama burpees y me encantan. Son ejercicios compuestos que por lo general, si te das cuenta, mezclamos el primer ejercicio con el que empezamos esta serie y lo completamos con una flexión de pecho. Bueno, para mí esta, la que yo estoy haciendo, no es flexión de pecho, sino que más bien me enfoco en apretar los glúteos, que es la parte baja de mi cuerpo, que viene dando de la cintura para abajo y es lo que presiono. Aquí no se puede ver muy bien, mis amores, porque como ven el espacio es bien reducido, pero de todas maneras ustedes pueden fijarse viendo el video cómo es que hago este ejercicio. Y de igual manera, como les digo, en este ejercicio van a ser 4 minutos, 20 segundos de ejercicio y 10 segundos de descanso por 4 minutos. No excedan en ningún ejercicio los 4 minutos porque recuerden que este es un cardio hit y nuestro ritmo cardíaco va a estar súper acelerado y les juro que estos ejercicios les van a sentar súper, súper, súper bien. Y bueno, mis amores, espero les haya gustado muchísimo este video, como vieron, están súper fáciles de hacer, pueden hacerlo en su casa, de igual manera puedes hacerlo como rutina de calentamiento en tu gimnasio. No te olvides de darle like, suscríbete a mi canal y nos vemos en mi próximo video. Besos, bye.